Hola mi gente como me les va, espero que tengan un buen día, bueno, hoy les traigo este video ya que he visto que muchas personas no saben hacer el faz mele sin scripts, y pues eso es demasiado fácil banda, solo hay que dominarlo bien, para que no tengas fails a la hora de hacerlo en un versus xd, una vez me llamaron hasta scriptero porque me mate a 3 hunters usando el faz mele xd, bueno dejo de hablar mamada así que empecé el video. Bueno mi gente lo primero que debemos hacer es agarrar el arma mele que queramos, y luego vamos a hacer lo siguiente, presionamos la tecla q, o la tecla que ustedes tengan para cambiar de arma, la presionamos rápido lo mas rápido posible como pueden observar eso es para practicar el cambio de arma rápido. Bueno ahora vamos a hacer lo siguiente presionamos la tecla para cambiar de arma y presionamos el click izquierdo, pero presionamos primero el click izquierdo y en la mitad de la animación del arma mele, es que presionaremos la tecla para cambiar de arma. Lo tienen que hacer rápido para que les salga bien, bueno les recomiendo que lo practiquen mucho ya que esta habilidad por así decirlo xd, es muy útil a la hora de jugar ya que te será de mucha ayuda para matar a los comunes, y para hacer level si mele skits a los hunters, no con mayor facilidad sino que te servirá en caso que no te de tiempo de sacar un arma para dispararle pues, te ayudará mucho el faz mele, eso si van a tener muchos fails a la hora de hacerlo pero tranqui que eso es muy común, yo no domino al 100% esta técnica porque para dominarla al 100% tienes que no trabarte a la hora de hacer el cambio de arma rápido, ya que eso es un poco confuso pero con el tiempo lo dominaré al 1000% como ustedes también lo van a hacer, si practican mucho esta técnica xd, bueno el faz mele se los recomiendo que lo hagan mayormente en casos críticos como en una mega horda de zombies o para matar a un tank más rápido, pero eso si no se la pasen haciendo faz mele a cada infectado que se encuentren ya que después les harán focus se los digo por experiencia propia xd, pero si ustedes ya dominan esta técnica pues déjenme decirles que son todos unos mega pro. Y bueno mi gentita hemos llegado al final del video y antes que se vayan déjenme decirles que ando muy inactivo ya que no tengo internet pero hago lo que puedo banda, así que no se sorprenda si un día les subo de hasta 4 o 5 videos en un día xd, bueno suscribanse, comenten, dejen su like que su compa el tialexgamer les manda un cordial saludo hasta la próxima.